A veces hay rumores por allí que es factible que haya irregularidades. Nosotros hemos analizado el proceso con detenimiento y mientras más participación haya, definitivamente, y más conocimiento, vamos a poder tener la claridad que es básicamente, no solamente difícil, sino prácticamente imposible por la cantidad de actas que hay, desde las actas de mesa, por supuesto, hasta las actas circuitales, que vienen acompañadas con las actas de mesa cuando nosotros escrutamos en la sede del Parlamento Latinoamericano. Somos absolutamente independientes, trabajamos armónicamente con el Tribunal Electoral, pero tomamos decisiones de manera autónoma y es precisamente por ello que les damos la oportunidad a la ciudadanía que tengan información directa de nuestra parte.